Tengo un agradecimiento muy especial para toda la familia porque han demostrado que en el transcurso de la vida a todos los futuros aspirantes agentes y aspirantes oficiales les han inculcado algo que es importantísimo que son los valores, que es la tenacidad que es que las cosas se consiguen si uno pelea para conseguirlas No sé si recuerdan que yo fui y les dije que no solamente tenían que superar lo que era este campamento sino que también iban a ser todos evaluados y de acuerdo a esa evaluación era probable que muchos queden afuera Me acaba de informar el director de que absolutamente todos van a formar parte de lo que es la escuela de policía de la provincia de Chubo tanto aspirantes agentes como aspirantes académicos